La relación diplomática y comercial que El Salvador ha establecido con China Popular provocó reacciones en la embajadora de Estados Unidos, Jing Mace. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno le han restado importancia a sus declaraciones. Creo que lo importante para los saboreños es insistir en la transparencia. ¿Qué tipo de negociación ha sido atrás de las puertas? Si todo está bien para ustedes, ¿por qué no sean de una forma transparente? ¿Y por qué no digan cuáles son los acuerdos que han ya arreglado con este país? Esa es la pregunta para ustedes, no es para mí. Es para los propios ciudadanos de cualquier país de insistir en la transparencia de su gobierno. Y si todo está bien, bueno, creo que ustedes merecen saber exactamente todos los detalles de la negociación. ¿De qué transparencia? Nosotros hemos hecho correctamente la decisión, como la haría cualquier país, y la han hecho una cantidad de países. Hoy pasamos a tener la relación oficial con China Popular. Otros lo hicieron antes que nosotros. Ayer, el senador estadounidense Marco Rubio escribió este tuit que dice Me uní al senador Cory Gardner en una enmienda para terminar con la ayuda extranjera a El Salvador, después de que su gobierno de izquierda decidiera abandonar a Taiwán en favor de China. También hablé con el presidente Donald Trump hace unos minutos sobre recortarles la ayuda. Pese a esta advertencia, tanto el vicemandatario como el candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, aseguraron que la relación diplomática con China Popular no afectará su amistad con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos nunca han estado en peligro. No veo por dónde van a estar en peligro. Nuestras relaciones han sido fuertes. Son fuertes en este quinquenio y yo estoy convencido que van a seguir siendo fuertes. No veo por qué habría que afectarlo, ni afectó cuando Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, ni afectó cuando Costa Rica lo hizo, ni afectó cuando República Dominicana lo hizo recientemente. Así que no veo por qué habría de afectarlo. Ayer, el periódico Taiwán News señaló que el acuerdo entre El Salvador para cambiar las relaciones diplomáticas de Taiwán a China podrían incluir una base militar. Esta acusación fue rechazada por el vicepresidente. El país no es satélite militar de nadie. Y mientras nosotros estemos al frente del gobierno, no habrá ningún espacio para que una relación de estas características se convierta en una amenaza de carácter militar. Ese tiempo ya pasó en El Salvador. Quien también se mostró preocupado por este tema fue el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ya que según dijo, la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán pone en riesgo las exportaciones. Estamos preocupados. Hay consecuencias que yo creo que no fueron medidas. Y el impacto que puede haber en nuestro sector es muy serio en términos de lo que representa Taiwán como proveedor de materias primas para nuestra membresía. Las exportaciones de El Salvador a China a Taiwán representan el 0.9% de nuestras exportaciones. Las exportaciones a China continental representan el 0.7% de exportaciones. El gobierno de El Salvador tiene que garantizar que las cuotas de exportación de azúcar, por ejemplo, que se daban hacia Taiwán se trasladen inmediatamente a China. Eso no es nada del otro mundo. Actualmente solo 17 países siguen reconociendo a Taiwán como un estado libre e independiente. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.